Bueno Ricardo, una tarde primaveral en Cacharí después de mucha agua, de haber tenido que postergar el remate, no solo este, sino varios que se han postergado, creo que salió una jornada interesante en cuanto a la agilidad y ni hablar los valores. Sí, buenas tardes, la verdad que sí, muy buen remate, ágil, con muchas manos, ya veníamos de la mañana de Ferias Rauch, que hemos tenido un lote interesante también de Hacienda, con buena calidad y también con mucha agilidad y valores que creo que se están dando en la medida de que está habiendo poca Hacienda, mucha gente quedó media desfasada en la reposición, a lo mejor hace 15, 20 días atrás o me atrás por el tema de la lluvia, muchos remates que se suspendieron y vos por ahí hoy estás vendiendo, estás sacando tu Hacienda y tenés que quedar calzado, la situación no da a lo mejor para especular mucho en la reposición y teniendo en cuenta que más adelante se va a ir achicando más la oferta y que en estos remates todavía encontrás terreno de muy buena calidad y creo que le hicieron justicia a un remate, pero sigo creyendo y sigo insistiendo de que acorde a como se está vendiendo los grosos, están reponiendo medianamente bien. Hoy decíamos que el tema de la lluvia por ahí impide sacar la Hacienda y por ahí lo que le juega en contra en su momento al productor que no la puede sacar y la tiene que aguantar, por ahí le juega a favor cuando la saca con la moneda porque la necesidad hace que los lotes que se mantienen destacados hagan como los de hoy, una línea de 37 arrancaste y 40, 40, 40, 38, no bajar de esos valores. Sí, creo que sí, se viene dando, yo tuve ayer también en Saavedra y también manejamos más o menos las mismas cifras con muchos operadores que últimamente estaban medio haciendo un impas y es como que están saliendo a reponer, así que creo que es una buena perspectiva y una buena expectativa hacia adelante y entiendo que vamos a estar terminando un fin de año con valores animados, sostenidos, con a lo mejor algo de demanda de Hacienda es terminada, así que en general bien y creo que he visto mucho descarte de toros que creo que va a permitir por ahí a lo mejor empezar a tener una buena zafra en lo que es la venta de reproductores que creo que es un arma fundamental para poder producir de la mejor manera, así que espero que le hace mucha falta al sector un buen cierre de año con valores equilibrados y que por lo menos puedan equiparar costo-producción que está bastante desfasado en este momento. Eso te iba a decir, la cantidad de toros que se descartan y la calidad de invernada que vemos a esta altura del año me parece que hacen prever que el negocio del reproductor de comprar la madre tiene que ser interesante como lo fue el del año pasado ya que estamos ahora en lo que sería la previa de esta campaña. Sí, sí, yo creo que sí, va a marcar un poco lo que es Palermo que a lo mejor nos marcan lo que es el toro de reposición, pero bueno, creo que terminamos un año con buenas expectativas, hace mucha falta buen tiempo, que mucha gente de zonas muy complicadas puedan empezar a por lo menos reordenarse y que empiece a drenar el agua, están las napas muy arriba, la pampa, zonas que realmente nunca las he visto con tanta agua en este momento están realmente totalmente anegadas, así que esperemos que se mejore eso para el bienestar de todos los productores que le hace mucha falta. Gracias Ricardo. No, gracias a usted, hasta luego.